¿Qué es el cáncer de tiroides? Porque hay tres tipos histológicos de cáncer, afortunadamente es un cáncer poco frecuente, el tipo histológico de cáncer más frecuente suele ser accesible a los tratamientos actuales, da en general buenos resultados y si hay lugar en algún momento pudiéramos hablar sobre todo en el capítulo de lo que es la prevención. ¿De acuerdo? Estupendo, con un grupo de gente que en este... Por aquí, por aquí, ir colocándoos, por favor. Aquí hay sitio, por aquí hay sitio. Hola. ¿Quién no te falta de bolígrafo? No, ahí nos está dando mi querido compañero. Doctor Jorge Ángel, hoy le toca repartir bolígrafo. La doctora Camino, que también forma parte del equipo, está repartiendo estos folletos. Está repartiendo una documentación que me gustaría que ahora tranquilamente, yo voy a dejar unos minutos para que la rellenéis. No tenéis que poner el nombre ni nada. Es una documentación que nos va a permitir, luego os la vamos a pedir, si sois tan amables, que nos la retornéis, porque así vamos a hacer un pequeño estudio de valoración. Y luego os haré una serie de preguntas, porque quiero saber cuáles son vuestros intereses. Cuando alguien viene a la clínica de medicina integrativa, yo siempre les pregunto, ¿usted para qué viene aquí? ¿Por qué vienen a nosotros, no? ¿Te acuerdas? Te acuerdas perfectamente, ¿verdad? Y entonces, cuando vienen, voy a ir retomando. Cuando vienen a la clínica de medicina integrativa, yo les pregunto, ¿a qué vienen ustedes? Entonces, hay mucha gente que dice, vengo recomendado o vengo porque estoy harto de tomar muchos medicamentos o vengo porque he ido a muchos médicos y no he logrado que me solventen o un día una paciente argentina, muy simpática, le digo, ¿por qué vino usted? Y dice, busco un domador de leones. Yo la entendí perfectamente, ¿no? Ella venía con una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune en donde todo lo que se menea, ataca, ¿no? Y la pobre mujer estaba harta de ir de especialista en especialista. Y cada uno veía sus cosas y nadie se preguntaba entre sí y nadie se interrelacionaba, ¿no? El resultado final, venía con 20 medicamentos distintos. Por eso lo que quería era un domador de leones, ¿no? Alguien que pudiera organizarlo. La medicina integrativa, como bien sabéis, los que no lo sabéis, es un nuevo movimiento dentro de la medicina. No es paralela a la medicina, surge dentro de la propia medicina. ¿Por qué? Por dos circunstancias que son muy sencillas. Una, el envejecimiento de la población. Un éxito. Cada vez vamos a ir viviendo más tiempo, con un límite que tenemos de vida. ¿Pero qué es la diferencia? La diferencia es que prácticamente muchísima gente llega. Siempre hubo gente que tuvo 95 años y llegó a los 95, pero eran casos excepcionales. Ahora es muy usual que en urgencias llegue un paciente con 102 años y antes el hospital entero iba a verle y ahora no, porque ya es más común, ya es más común. Cada vez hay más gente que va llegando a edades cada vez más avanzadas. Y eso está cambiándolo todo. Va a cambiarlo todo. En muchos aspectos y no solamente en el aspecto médico. Y junto a esto hay un problema. Las enfermedades crónicas. Antes teníamos muchos, solventábamos muy bien las enfermedades agudas. Seguimos solventando las enfermedades agudas. Si uno tiene un infarto y llega a tiempo al hospital, seguramente lo sacan adelante. Las operaciones quirúrgicas son magníficas, maravillosas. Los cirujanos, la tecnología, ahora la capacidad diagnóstica es tremenda. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez tenemos más enfermedades crónicas. ¿Y qué hace la medicina actual con el modelo que tiene? Con una enfermedad crónica, cronificado. No sabe qué hacer. Y entonces nos va dando parches. ¿Verdad? Y ese es uno de los problemas. Conlleva un modelo que no sabe resolver. ¿Qué hizo la medicina integrativa? La medicina integrativa trata de resolver esas cuestiones. ¿Cómo? Creando otro modelo. Tratando de crear otro modelo. Y ese modelo lo han creado los pacientes. Los primeros que hacen los primeros intentos de medicina integrativa en Estados Unidos lo hacen en la década de los 90. ¿Por qué? Porque hay un profesor en la Universidad de Harvard que dice oiga, le dice la medicina americana, hace un informe. Sus pacientes cuando salen de ustedes se van enfrente. ¿Que se van enfrente a qué? ¿A qué? No van a ver a un nutricionista, van a ver a un acupuntor, van a ver a un osteópata o van a ver a un sanador. ¿Y eso? Y están ustedes perdiendo dinero. La medicina americana es una medicina como un negocio. ¿No? Están ustedes perdiendo mucho dinero. Lo calcula en cerca de 25.000 millones de dólares años en todo Estados Unidos. Los primeros años de los 90. Entonces, la medicina americana dice, esto no nos lo podemos perder. Entonces, trata de hacer algo. ¿Y qué hace? Acuña el término de complementario. Complementario es que es complementario, ¿no? A algo. Un ser complementario es como la otra, ¿no? Simple es así. Y entonces, tratan de ponerse. Les ponen al lado. No logran nada. Porque los originales, los médicos originales, veían a los complementarios como alguien que no estaba a su nivel. ¿Y qué hacían los complementarios? A los otros les miraban como si fueran demonios. Los vendidos a la industria farmacéutica. No les vamos a pasar a ningún paciente. No se hablaban entre ellos. Error. No había solución. Más tarde surgirá en la Universidad de Arizona, y esto es América, en Europa pasó las cosas distintas, un proyecto. Y ese proyecto busca la integración. Tenemos dos brazos. Pues igual hace la medicina integrativa. Cuando necesito usar un brazo, lo uso. Por eso, aquí hay un ecógrafo. Para que luego hagamos algunas ecografías. O uso, o necesito, cuando necesito usar un antibiótico, lo uso. Pero siempre trato también de utilizar el otro brazo. Y entonces es como si España se enfadara con Francia. ¿Qué le envía? ¿Un misil? No. Primero le envía un embajador. ¿Verdad? Para hablar. Y no un misil. Directamente. ¿Qué ha estado acostumbrado la medicina que nos han enseñado a todos? Directamente el misil. ¿No? Tú vas y vas, te dan los corticoides, venga. Pa, 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 pa. Doy una buena mano de pintura, ¿no? A lo que tengo encima y ya veremos. ¿Qué veremos? Que vuelvo, otra vez. Nadie dice, voy a subirme al tejado y voy a ver qué es lo que hay ahí. Y ese es el modelo. Pero, fijaros que el modelo resulta que le pide al paciente, porque claro, le pide, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Aquí, esto. Le pide al paciente cosas. En la medicina más ortodoxa nosotros vamos al médico, nos sentamos, les contamos, esperamos a que no receten, porque si salimos sin una receta, y eso es también culpa nuestra como pacientes, este médico no tiene ni idea. Eso es así, la gente necesita una receta, si no hay receta, si no hay receta no hay acto médico. Tú le puedes decir al paciente 15 consejos, no te sirve para nada, tú eres un mal médico. Entonces, esto es también una cultura, una cultura, ¿no? En el conjunto de mitos, ritos y leyendas. ¿Y qué se le pide al paciente? Porque a los médicos se les piden otras muchas cosas, ¿no? Que trabajen en equipo, que hagan un cambio, que empiecen a hacer cosas nuevas. ¿Pero qué se le pide al paciente? Esto. Que sea responsable, proactivo y resiliente. Esto luego los americanos, que son muy listos, dijeron, vamos a darles un nombre, empowerment, ¿no? El empoderamiento, el empoderamiento del paciente. Y habéis oído hablar que se empodera la gente en todo, en política, en todo, ¿no? ¿Qué significa realmente eso? ¿Ser un mini médico, entrar en internet y mirar? ¿Sabéis que después de la palabra sexo, la palabra salud es lo que más se ve en internet? ¿Y si no, miraros vosotros? ¿Quién de vosotros no ha entrado en cuanto que ha podido alguna cuestión a ver qué dice internet? Internet es un foro en donde hay de todo. Los que saben mucho y dicen cosas auténticamente coherentes y los que se les ocurre lo que quieran y dicen lo que les viene en gana. Y luego los pacientes ya no son pacientes. La gente lo quiere ya. Ya no hay nadie paciente en esta sociedad actual. Todo es inmediato, rápido. Tú cuando a la gente le digas, sí, pero usted tiene que cambiar, usted tiene que aprender, usted tiene que hacer cosas. No, no, no. Yo esfuerzo ninguno. ¿No? Usted deme una pastilla y yo sigo con mi vida, haciendo lo que quiero. ¿Y qué? Y lo quiero para ayer. No para mañana. Y claro, la medicina integrativa te dice, no, mire, nosotros seremos como cuando usted mete operarios en casa y le reforma en la casa. ¿Y qué hacen los operarios? Levantan polvo, te cambian los muebles de sitio, molestan, hacen ruido y lo dejan al final, tratan de dejarlo todo al final bonito. Lo tratan de dejar bonito. ¿Verdad? Hay un tiempo. No es tirar la casa y volver a hacerla, sino es una reforma. Y la reforma cuesta. Y cuesta sobre todo porque uno tiene que cambiar. Y cambiar, creerme, es lo más duro que tenemos todos. Si no cuando Elisa o nosotros mismos os pedimos, mirad, vamos a hacer una modificación de vuestra alimentación, la gente dice, madre de Dios, lo que se me viene encima. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque claro, luego salís y el mundo es hostil. Vuestros amigos son hostiles, la familia es hostil, no hay manera de comprar, hay que aprender cosas nuevas, ¿cómo lo cocino esto? ¿Cómo voy a cocinar tres palatos distintos para tres gentes distintas? ¿Yo esto mamá no me lo como? ¿No? ¿Estás loca? ¿No? ¿Qué te ha pasado? Vas a sitios muy raros. Porque eso es lo que nos van contando, ¿no? Entonces tienen un trabajo. Ustedes están haciendo un gran trabajo. ¿Por qué? Porque son la punta de lanza de una sociedad que está cambiando y que obliga a la medicina a cambiar. Y ese es su papel, este, de aquí. Por eso estamos hoy en día, vienen ustedes a nuestras consultas y están hoy en día aquí. Porque ¿para qué han venido hoy a las 6 y 20 aquí? Pudiendo estar en cualquier otro sitio. Para verme a mí no, porque yo la verdad es que físicamente no tengo mucho que ofrecer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vienen aquí? ¿Qué sentido tiene que vengan aquí? Han venido aquí por, entiendo, porque tienen preguntas que resolver, tienen cuestiones, tienen una idea común, tienen un sentido común y esperan encontrar alguna luz. Entiendo que será por eso, porque nadie de ustedes viene aquí para perder el tiempo. Pero, ustedes hacen un trabajo, pero créanme, el trabajo para su salud es tanto o mejor que el trabajo para la enfermedad. Todo genera trabajo. ¿Estoy enfermo? Tengo trabajo. Muchas enfermedades surgen después de un trabajo, en donde la gente se ha acostumbrado a hacer determinadas cosas y han llegado al final ese trabajo. No es algo que venga de Dios, que te caiga, así de pronto, como un desgaste. Y la sanación, que no es igual que curarse, también es un trabajo. Es un trabajo. Y nosotros les ayudamos. Bueno, y la medicina, además, integrativa, busca todo. Antes, a ustedes, cuando al médico, hemos tenido antes, me permites, una conversación, ¿verdad? Hemos tenido una conversación. Y hemos conversado de los asuntos médicos o de otras cosas. De otras cosas. De otras cosas que le importan. ¿No? ¿Esa misma conversación hubiera sido posible fuera de aquí? No. No hay tiempo. Entre otras cosas. Ni ganas. Ni ganas ni tiempo. Pero, en cambio, el ser humano no es solamente un cuerpo. Ustedes no solamente son un hígado, ¿no? Ni un estómago. Ni una mama o un tiroides. Ustedes son un todo. Y resulta que este todo, esta parte, es esencial. Es importantísima. Es que somos auténticamente seres humanos y no otros animales, y no otro tipo de animales, por esta característica. Por lo emocional. Por lo emocional. ¿Qué es lo que se da un hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha sido un hombre? ¿verdad? Está hecha apuesta. Conozco a mucha gente, he conocido a parejas en donde vivieron toda la vida juntos. Todos los médicos lo hemos visto. Ella muere. A la semana, él muere. Y viceversa. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Pues porque uno de los dos ha dicho, ¡clac! Se acabó. ¿Pero de qué murió? Murió porque decidió que se había acabado. Y lo mismo que digo, esta situación, he encontrado gente que ha dicho, yo voy a vivir. La primera paciente, cuando yo comencé a aprender a dar vitamina C a alta dosis en un cáncer de mama, fue una paciente alemana. Hace ya tiempo. Llegó y me dijo, usted me tiene que dar más dosis de vitamina C. Yo decía, ¿pero cómo le voy a dar dosis de vitamina C? No, me ponía en resistencia. Yo, sí, 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 sí. Y me voy a curar. Hace unos meses, esto pasó años, me escribió. Y me dijo, doctor Tinao, usted pensará que ya he muerto. Pues sigo viva. Los pacientes siempre te enseñan, los están enseñando constantemente. Siempre aprendemos. Este factor es esencial. Ustedes tienen que trabajarlo fuerte. Háganse fuerte en ellos. Denle el concepto positivo. Incluso en las situaciones más complicadas. Porque fíjense cómo esto funciona. Pero hemos venido a hablar de tiroides. Y hemos venido a que luego hagamos algunas pequeñas cositas. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Fíjense, el problema del tiroides es muy importante. Del 1 al 7% de la población lo tiene. Pero es que cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico se va al 20%. Y es claramente femenino. La proporción en el Hashimoto, que es una variante del hipotiroidismo, en algunas estadísticas dicen 9 a 1. Es decir, es raro encontrar a un hombre con Hashimoto. Los hay, pero es raro. Todos nuestros pacientes son predominantemente mujeres. ¿Y cuál es el factor? Pues no sabemos en realidad cuál es el factor. Aunque luego veremos que los estrógenos, la progesterona y otra serie de hormonas también intervienen en ello. Pero cuando resulta que avanzamos en edad, a partir de los 65, una de cada cinco mujeres tienen este problema. Uno de cada cinco. Es un montón, ¿verdad? Y cuando llega la menopausia, aumenta la disfunción tiroidea. Y se solapran clínicamente. ¿Y entonces esto qué significa? Significa que tenemos que empezar a tener más atención a partir de una determinada edad. ¿Por qué los síntomas se solapan? Lo que parece menopausia puede ser climaterio. Los sofocos, la irritabilidad, el aumento de peso, de pronto los dolores, ¿no? El estreñimiento, se me cae el pelo, no sé cómo respondo de esta manera porque antes yo era una persona racional y ahora de pronto me entra una crisis y mando a la mierda a todo el mundo, ¿no? Y otra serie de cosas. Y esto es lo que ocurre. Se solapan. ¿Por qué? Porque el tiroides deja de recibir los estrógenos y la progesterona y él mismo decide que la actividad metabólica cae. Y fíjense cómo la hormona tiroidea es muy importante para el corazón. Enfermedades cardiovasculares. Las mujeres no mueren de cáncer de mama. La primera causa de muerte es los cuadros cardiovasculares, que están infradiagnosticados, porque hay un concepto de sesgo. Un señor de 65 años llega con dolor en el pecho a urgencias y le atienden rápidamente pensando que es un infarto. Una señora con 65 años llega con un dolor de pecho, en el pecho, y no pensarán primero, ahora ya empiezan a pensarlo, ¿no? No pensarán primero que es un infarto de miocardio. Hay un infradiagnóstico. La primera causa. Y tiroides intervienen en el músculo cardíaco. Y la osteoporosis en gran parte está relacionada con el hipotiroidismo. Las conexiones son muy amplias. Muy amplias. Lo vamos a tener esto en cuenta. ¿De acuerdo? Y entonces estos señores, que es de una revista clínica española en el año 2010, hacen un estudio sobre población. Población del hospital, dentro del hospital. Y las conclusiones son estas. Que el 14% de la población que trabaja en el hospital, en los hospitales españoles, tienen disfunción tiroidea. Que el 75% no está diagnosticada. Y están trabajando en el mismo hospital. Ya saben, ¿no? Aquello de... ¿Cómo es? Lo de... En casa del Herrero, cuchara de palo. Eso es una gran verdad. Y que esta situación, ¿no? Es curiosa. Claro, tienen un grado de hipotiroidismo leve. ¿Están así? Peculiar, ¿no? A mí me gusta mucho la historia. Yo si no hubiera sido médico, hubiera sido historiador. De hecho, es una de mis grandes pasiones. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué hemos llegado hasta aquí. No hemos llegado, no hemos caído de pronto. Hay toda una serie de gente que ha hecho cosas para nosotros. Y estos son algunos de ellos. Este señor que hay aquí, ¿eh? Este señor es Thomas Barton. Este que veis aquí. Este fue, en 1656, el primero que identifica que tiroides, ¿no? Es un órgano independiente. Leonardo da Vinci ya lo había visto, ¿no? Había hecho dibujos. Ya sabéis que Leonardo era un ser privilegiado, ¿no? Hacía disecciones. La iglesia no se lo permitía. Entonces tenían que pagar a gente que les trajera los cadáveres y por la noche, ¿no? Todo esto, todas estas cosas. Estaba prohibido saber lo que había dentro del cuerpo humano, ¿no? ¿Y qué hacían? Se le atribuían al tiroides cuestiones mágicas. La medicina durante mucho tiempo, como muchas otras cosas en la vida, pues ha conllevado imaginación. Y decían que lubrificaba la laringe, o era un reservorio de sangre para el cerebro, o incluso era un órgano estético de belleza del cuello femenino. Y ahora os voy a poner distintos cuadros que demuestran esto. El tener un cierto bravo de bocio era estéticamente bello, ¿no? Ya sabéis que las mujeres siempre han estado condicionadas por las condiciones de la belleza de cada tiempo. Y en todas las culturas, ¿verdad? ¿Os acordáis de las mujeres estas que se ponen anillos para...? O cuando a los japoneses les dio el tiempo para que los pies fueran pequeños. O ahora, los condicionamientos estéticos que hay para que una mujer sea bella o no bella, ¿no? Todo ha sido siempre presión, en cierto modo, y control. Y esto es lo que se veía hace años. Ahora ya afortunadamente no se ve, pero se veía en muchos pueblos de España. ¿Alguien me puede traer una botellita de agua? Si eres tan amable, gracias. Estos son los típicos bocios. No sé si os lo recordáis o lo habéis visto alguna vez. Esto era muy típico, sobre todo en ciertas zonas del interior de España. Gente con... ya no se ven, ¿no? Se veían en el centro de Alemania, se veían alejados de la costa. Pero también cerca de la costa, por exceso. Por ejemplo, en Galicia. En Galicia porque, evidentemente, el comer constantemente grelos, ¿no? Y determinados alimentos, y tampoco, y no comer entonces pescado, conllevaba a que por una parte hay determinadas verduras que capturan el yodo, y la dieta era muy monotemática, estamos hablando de una situación también económica y cultural distinta a la que hay ahora, ¿no? Y se producían estos fenómenos. La glandula tiroidea está ahí, pero fijaros qué tamaño, ¿no? Ahí a veces lo que se llaman bocios intra-intratorácicos. Se meten dentro y ni siquiera somos capaces de verlos a simple vista. Muchísimas gracias. Pero fijaros el dibujo de esta Madonna. Si vais al Museo del Prado y si os gusta la pintura, hay especialistas de historia de la medicina que se dedican a ver los cuadros y a hacer diagnósticos. Este tenía epilepsia. Este un Cushing. Los de la familia real, estas, todos casi oligofrénicos. ¿Eh? Hacían estudios. Y entonces, fijaros cómo era estéticamente, ¿no? Esto es un bocio. Un bocio. ¿De acuerdo? No como este, ni desde luego como este. ¿Y esto qué es? Estos son los extremos, ¿no? Los extremos. Aquí tenemos un típico fenómeno asociado al tiroides que se llama el esoftalmo tiroideo. La gente parece que se le salen los ojos. Y eso es debido, entre otras cosas, a que detrás del globo ocular no se acumula grasa. Se acumulan mucopolisacáridos. Se acumula lo que se llama el mixedema, que es una piel que de pronto se transforma. Luego veremos, dentro de los cambios que hay, los cambios en las uñas y piel. Y veréis que son muy curiosos, porque la piel es un órgano que se ve. ¿No? A los internistas les gusta mucho, porque pueden diagnosticar muchas cosas sin ser dermatólogos, porque, entre otras cosas, se ve, se puede ver. Y esta persona que está aquí, fijaros las características. Veis su bocio, ¿no? Pero veis que es extremadamente delgada, está un poco exaltada, aparte de que le habrán dicho ríase para la foto en aquel momento, y cómo están sus ojos. Es diferente de esta señora, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta señora? Esta señora tiene su pequeño bocio, más o menos, ¿no? Lo que vemos, pero está botargada, ¿no? Tiene una cara abotargada, su facies es como pesada, tiene un edema alrededor de los ojos, ¿verdad? ¿Esta señora, qué será, hipotiroidea o hipertiroidea? Según vosotros. Claramente hipo, ¿no? Claro, porque es... Resulta. Y, en cambio, esta otra señora tiene todo el aspecto de hipertiroidismo. Está súper activada, y ya seguramente nos dirá, mire, no duermo, tengo diarreas, he perdido peso, me duele el cuerpo, estoy con unos nervios que no... se me cae el pelo y ya está, ¿no? Y esta señora dirá, no sé cómo no pierdo peso, porque yo no como nada, estoy somnolienta, me levanto y sigo durmiendo, pienso con... estoy empastada mentalmente... tiene toda una serie de circunstancias, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y esto es algo que afortunadamente ya hemos dejado de ver. ¿Os acordáis cuando en España se decía el tonto del pueblo? Quizá los más jóvenes no lo habéis escuchado. Todos los pueblos de España tenían un tonto, entre comillas. Casi todos ellos eran hipotiroideos. Eran niños. Uno de cada 2.850 partos es un hipotiroideo. Ya es, ¿eh? Cada 2.850 partos un hipotiroideo nace. Es decir, nace un niño que por distintas razones no produce hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea es esencial para muchas cosas, pero para una es importante, para que madure el cerebro. El cerebro. Los niños tienen fontanelas, ¿no? Resulta que los dos primeros años de vida de un ser vivo son esenciales para madurar. Y son esenciales desde el punto de vista emocional, también. El que se ha tocado, el que se ha querido, el que encuentre una madre que está tranquila, un espacio tranquilo. Ahí se van a conformar estructuras muy importantes de cara a su vida. ¿Y por qué esto es así? Puesto que nuestro cerebro es demasiado grande para estar dentro de nuestra madre hasta el final. Y entonces, madura una parte. Luego tiene que pasar por el canal del parto y madura los dos años siguientes. Porque si completara la maduración dentro del vientre, no podría salir. No puede. Demasiado grande nuestra capacidad craneal. Por eso lo hace así. Por eso son tan importantes los primeros momentos, los primeros años de la vida del ser humano en cuanto a sus relaciones emocionales, al que se sienta querido, al que se le active intelectualmente, se le ponga música, se le bese, se le quiera, que haya todo un conjunto de estímulos. ¿Qué les pasaba a estos niños? Mirar como una... Mirar. Este es el mismo niño, ¿eh? El mismo niño diagnosticado y cuando le empiezan a tratar. Hipotiroidismo congénito. Y estos dos señores son fotos antiguas, ¿no? De hipotiroideos en un pueblo de España. Porque, claro, cuando pasa el tiempo ya no hay. Ya el cerebro no ha madurado. Ya lo has perdido. Y resulta, y la medicina sirve para algo, sobre todo la preventiva, que ocurre esto. El amor mueve fronteras. Eso todo el mundo lo sabe. Resulta que esta señora que acaba de fallecer, acaba de fallecer en Madrid hace un mes, ¿no? Gabriela, no sé si te... Gabriela Morel. Esta señora que nace en Milán se va a Granada a hacer un doctorado. Y ahí encuentra a un señor y se enamora de él. Y entonces, se queda a hacer ese doctorado y el doctorado suyo es un doctorado donde estudia el nivel de yodo en orina y aguas en el agua que había en Granada, en la sierra de Granada, en la sierra, ¿no? Habéis visto la sierra que es muy bonita, ¿no? Y la cantidad de cretinismo, de déficit de yodo que había allí. De bocios y de niños con déficit congénito de tiroides. Bueno, y empieza a relacionarlo. Es una de las primeras que lo publica. Y digo esto porque en ciencia como en tantas otras especialidades, las mujeres han sido acalladas. Hay gente que dice es que no hay matemáticas, es que no hay pintoras, es que no hay científicas. Es mentira. Lo que pasa es que han estado solapadas y calladas. Y no se les ha puesto. Porque cuando uno investiga la historia de la prevención de este déficit en España sale más y hay que corresponder su nombre este señor, Salvador Perán, endocrinólogo, que ella. Y por eso la traigo aquí. Para, primero, entender por qué pasa y que esta señora fue tan importante o más en España que Salvador Perán, que también lo fue. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Dicen prueba del talón. Todo el mundo sabe lo que es la prueba del talón. Eso es lo que le hacen a los bebés cuando les pinchan y les cogen una cosita y se las mandan y es obligatorio. Porque esto estudia todo esto. ¿No? Fenilfetunuria, definir de otra serie de cosas y de pronto hipotiroidismo. Y resulta que como es uno cada dos mil ochocientos cincuenta pues conviene hacerlo. Conviene hacerlo. Porque en cuanto que lo detectas le empiezas a dar hormona tiroidea. Y se ha solucionado el problema. Se ha solucionado esto. Esto ya deja de existir. Increíble, ¿verdad? No me digáis que no es emocionante y bonito. ¿No? La capacidad que tiene de prevención. Y luego está este señor que hasta hay una pinza que se llama pinza de cóchar. Esto lo conoce todo el mundo. Este señor hizo mucho también por el tiroides. Porque fue el primero que se atrevió a operar. Hasta entonces se operaba y se hacían cosas horribles. Se metían hierros candentes para quemar el tiroides. Era peor el remedio que la enfermedad. Casi a veces como ahora determinados tratamientos. ¿Verdad? Que dentro de 200 años dirán ¿Pero cómo hacían eso? ¿Cómo les daban tantos venenos para tratar determinadas enfermedades? Y entonces este señor tiene una habilidad y es que es un gran cirujano. Es lento y pesado. Disecciona. Y entonces se le morían los que se le morían eran por enfermedades infecciosas. No había antibióticos. Los antibióticos nacen en el 45. Es que creemos que esto es de ayer. Después de la Segunda Guerra Mundial. La estratomicina es del 65. La penicilina es en el 45. La primera que recibe penicilina es la mujer de un Bobby londinense en un parto, en una infección por peral. 20.000 unidades internacionales. Ahora hay que dar millones por la resistencia. Penicilium notatum, un error. Un error lleva a conocer la penicilina. Estuvieron años tirando placas. No crecen las bacterias, no crecen las bacterias, no crecen las bacterias. Hasta aquí alguien dijo ¿y por qué no crecen las bacterias? Y cambió. ¿No? Fijaros lo que es la importancia de enfocar distinto. Y este señor opera. Y lo hace tan bien que no le muere nadie de hemorragias. Y su técnica se desarrolla. Le llegarán a dar el premio Nobel. Al final de su vida su equipo llega a operar 8500 personas. Prácticamente el 75% de los 8500 lo operó él. Teodor Kochel. Bueno, aquí está el tiroides. Esta pequeña glandulita de la que nadie a veces se da cuenta. ¿Cuántos de ustedes cuando han ido a su médico y le ha dicho vamos a mirar esto del tiroides? Ya la se ha puesto más de moda. Vamos a tocarle. El cuello. A ver cómo lo tocamos. El cuello. O en una analítica base. Vamos a pedirle a usted las hormonas tiroideas. Afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Porque resulta que esta glandulita vamos a mirarla de otra manera. ¿Qué es lo que hace la medicina integrativa? Vamos a ver. Vamos al embrión humano. Resulta que mamá y papá un día deciden o no deciden las circunstancias que se producen traernos a este mundo. Y entonces una célula se une a la otra. Una única célula, la célula madre. Y a partir de esa célula madre empieza a dividirse. Y llega un momento en que se elaboran, imagínense, un tronco de un árbol y tres ramas. Ese tronco se hace tres ramas. Ectodermo, endodermo, mesodermo. cada rama ya empezará a destinarse a un tipo de órgano. Maravilloso. Un tubo en tres días se dobla y empieza a latir. Y ya dejará de latir el día que nos muramos. En tres días se organiza el corazón. Y créanme, la ultraestructura anatómica del corazón se ha descubierto hace poco de lo compleja que es. No es increíble. No se maravillan de estas circunstancias. Son realmente impresionantes. Y ahora, miren, el tiroides resulta que de una de las ramas, de esa rama, deriva endodermo. Miren dónde está el tiroides. Pero es que el tiroides, junto al tiroides, glándula tiroidea, pero es que de esa zona resulta que el hígado, el estómago y el duodeno, el esófago, la vejiga, el recto, el colon, el intestino delgado, la boca, la faringe, las lágrimas, los túbulos colectores de riñón, todos derivan de lo mismo. Son todos primos hermanos de esta área específica. Aquí hay un error. Han puesto ectodermo y es endodermo. ¿Me explico? ¿Me explico que todos tienen un brazo común? Y ahora les plantearé el por qué. ¿Por qué cuando vienen a consulta con un problema tiroideo nosotros nos preocupamos tanto de su intestino? ¿Entenderemos por qué? No es que estemos locos. Lo hacen pocos, pero es que no estamos locos. Tiene una lógica. Una lógica. Y es esto. El intestino tiene muchas conexiones. Y entonces resulta que la superficie de las células de un intestino que son estas con sus vellosidades, con sus uniones intercelulares, aquí está la luz intestinal, ¿no? La superficie epitelial, esta, se va a parecer muchísimo a la estructura de su tiroides. Simplemente lo va a hacer al revés. Al revés. Y aquí hay un problema que siempre se lo decimos a muchos de los que nos conocen y dicen tiene usted permeabilidad intestinal. El leaky gut en los americanos. ¿Saben quién crea la permeabilidad intestinal? Los veterinarios. Los veterinarios de los rights de los jeques árabes. Los jeques árabes les gusta mucho y se gastan mucho dinero y hacen grandes apuestas en conseguir que sus caballos hagan largas distancias corriendo. Kilómetros. Y los revientan, claro. Pero bueno, como tienen tanto dinero, no importa quién gana. ¿Y qué empezaron a hacer los veterinarios de estos caballos, cada uno de los cuales vale un porrón? Empezaban a estudiar qué les pasaba. Porque claro, los pobres caballos tenían hemorragias por el recto. Simplemente se destrozaban del estrés al que se veían sometidos. Y son los primeros que describen la permeabilidad intestinal en los caballos de los jeques de los rights. Todo eso se va a trasladar al ser humano. Después. Permeabilidad. Estas uniones intercelulares son importantísimas porque ahora sabemos que se abren o se cierran como una puerta. Pero que no pueden estar permanentemente abiertas. Porque si están permanentemente abiertas, muchas cosas que no deben entrar pasarán por aquí. Y acuérdense de esto. Porque luego, esta es la comparación. Miren, la estructura en folículos, estas son las células del epitelio del tiroides y estas son las células del intestino. El enterocito se parece mucho al tiriócito. Lo único que pasa es que éste absorbe y éste coge cosas de fuera, tirosina con S, yodo, y otra S, sintetiza hormona y la guarda en este coloide de aquí. Que es aquí donde está la T4 y la T3. Y la TPO famosa, la tiroglobulina. Que va, veremos que captura yodo y hace un trabajo. ¿Verdad? Aquí, aquí. Y lo almacena. Por eso nosotros le preguntamos ¿por qué tiene usted anticuerpos anti-TPO? ¿Por qué? Porque la TPO nunca sale. Porque está aquí. Nunca sale. ¿Y por dónde sale? Y llega la sangre. Y el sistema inmunitario dice, se la encuentra en sangre y dice, oye, tú aquí no, tú aquí no te corresponde. Y entonces creo anticuerpos anti-TPO. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué hay que hacérsela muchas veces siempre? ¿Por qué? Nosotros, nuestro grupo, prácticamente nuestro grupo, ya cada vez otros más, en esas posibilidades teóricas planteamos que el fenómeno este se produce igual en su tiroides. Pero al revés. Resulta que en vez de tener un problema de que absorbe demasiado, aquí sale demasiado. Y la TPO, que es como una super librería, una molécula bien gorda, donde se van colocando las T4, las como libros, los libros salen. Pero nunca sale la librería. Pero en un paciente con hipotiroidismo de autoinmune, sale la librería. Y entonces, el sistema inmunitario dice, ah, anticuerpos. Y a partir de ese momento empieza a destruirlo. No sé si me he explicado. La pregunta es, ¿por qué de pronto tengo anticuerpos anti-tiroideo? ¿Por qué? O sea, se produce una permeabilidad igual en el intestino que en el sentido de la bramita tiroidea. Así es. Pero es que ahora ya se plantea que no es un problema de permeabilidad intestinal. Donde hay epitelios, hay permeabilidad. Por ejemplo, bronquitis crónica. Lo planteábamos el otro día en sinusitis crónica. Pero incluso en el cerebro. El cerebro lo que pasa es que tiene un sistema fantástico para evitar que le lleguen cosas. Tiene capacidad para quitarse cosas y que no le llegue. Por eso no hay... La quimioterapia es prácticamente imposible en los tumores cerebrales. No llega, no atraviesa una barrera súper especial de protección. El cerebro puede... hace prácticamente... es independiente del resto del cuerpo. Lo único que necesita es que le den alimentos y que le llegue sangre. Pero él podría solo vivir. Claro, cuando se dice que la principal causa del hipotiroidismo es el déficit de yodo, pues sí, es verdad. Pero ya en los procesos autoinmunes, donde la expresión clínica es más sutil, el yodo es esencial. Porque ahora resulta que hay gente que dice oiga, no tomen yodo, que el yodo es muy malo. ¿Saben cuál es el órgano que capta más yodo del cuerpo humano después del tiroides? Venga, ¿a quién lo sabe? ¿Perdón? ¿Perdón? Es que mi amiga, después de estar con nosotros y de todo lo que está estudiando, va a, le vamos a dar el título de medicina cuando termine, ¿eh? La glándula mamaria. O sea, resulta que la glándula mamaria necesita mucho yodo. Y ahora se descubre que la próstata también. Y que hay estudios nuevos donde dice que el yodo puede ayudar a los problemas de mama y a los problemas de próstata. Y que si no tienes suficiente yodo puedes tener problemas de mama también y de próstata y de otras muchas cosas y de todo esto. Porque fíjense en todo lo que interviene. Mama o ovario. Un mioma. Una mama fibroquística. Cuidado, no estoy diciendo que esa sea la causa unidireccional. Desafortunadamente en medicina no son matemáticas. Son multifactoriales. Y claro, hay que tener una fuente de yodo. Ahora se están poniendo de moda muchos tipos de sales. La del Himalaya. La de no sé quién. La de no sé cuántos. ¿Eh? ¿A que sí? Son modernas. Va. Es estupendo. No está mal. Sí. La mejor sal que hay es la natural. Y si no tengo eso por lo menos yodada. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la sal natural. La sal marina natural. Sal marina natural. Tiene todo. Pero no es fácil obtenerla. En los procesos de obtención de sal de cloruro sódico se pierde el yodo. ¿Y qué otros alimentos tienen yodo? Luego se los diremos rápidamente. La dosis media de que se acepta es 150 a 200 miligramos al día. Pero no podemos superar determinadas dosis porque puede ser malo. Como todo es un equilibrio. Todo. Fíjense que incluso el yodo se ha planteado que es capaz de eliminar sustancias químicas y además actúa sobre el helicobacter pylori que ya saben que es una bacteria que la pobre se ha puesto también de moda. Y digo la pobre porque el 50% de la gente la tiene y si no crea problemas no hay que tratarla. Hoy se considera una bacteria y se aprofita. Eso significa que la necesitamos. ¿Cuándo se pone la cosa mal? cuando se envalentona y se excede. En medicina y en biología el equilibrio es fundamental. Donde hay problemas en el desequilibrio. ¿Por exceso o por defecto? Bueno, ¿qué le pasa al yodo? ¿Qué le pasa al tiroides? Necesita yodo, selenio, vitamina A, zinc, necesita muchas cosas. Y luego resulta que hoy en día antes hablaba con mi querida amiga sobre el agua y su composición resulta que hay disruptores endocrinos. ¿Qué es eso? Pues toda la porquería que tenemos hoy en día en el mundo actual y que entra por todos los lados. Cuando la gente le decimos oiga, ¿tiene usted dioxinas? Y dice ¿y cómo es posible eso? Por favor. ¿No? ¿Cómo puede llegar? Pues mire, como a todos, por todos los lados nos llegan. en este agua que yo estoy bebiendo seguro porque tiene un plástico y no sé si este plástico ha estado expuesto al sol y de pronto aquí hay una cosa ¿no? que se llama bisfenol y puede estar colocado y claro, me entra en partes por millón. En los cosméticos, en el aire, en los frufrus, en eso que huele tan bien, todo ¿no? Está en todos los lados, en los productos de limpieza y estos ¿qué hacen? Un disruptor endocrino es que está, está la hormona, está la hormona y va a la cerradura y la abre. ¿Y el disruptor qué es? Es que ya hay una llave cuando tú vas, ya está colocado, hace el efecto hormonal y entonces hace un efecto excesivo. Claro, todo esto conlleva todas estas posibilidades, ¿no? Lo de los anticuerpos que hemos visto, ¿no? Y todos los modelos que se han ido desarrollando. El señor Hashimoto en el 52 describe la enfermedad que algunos de ustedes tienen, no han oído hablar. Es un japonés que va a hacer una tesis doctoral en Alemania y describe y le pone su nombre. Enfermedad de Hashimoto, enfermedad autoinmune y solamente describió cuatro casitos. ¿De acuerdo? Y se hacen muchos modelos experimentales buscando el qué, cuáles son las causas por las que esto se produce. Miren esto nuevo, ¿no? Pero también los virus, el Epstein-Barr virus, los citomegalovirus pueden interferir. ¿En qué? En esto, ¿no? En este sistema, esto que ven es un corte histológico del tiroides normal y como estas células que están coloradas, fíjense los coloides que hemos visto antes, necesitan distintas cosas para aquí acumularlo y luego ir sacándolo cuando lo necesiten. Esto es la imagen de un tiroides alterado. Fíjense como esa estructura anterior tan bonita, ¿no? Es bonito como está dibujado todo, los coloides indistintas, se ha roto y entonces aparecen desestructurados y aparecen estas cosas que son nódulos que buscan regenerarse porque, claro, de pronto el sistema inmunitario empieza a actuar contra el tiroides. Lo reconoce como extraño, no es mío y entonces va contra él. ¿Y este? ¿Y el tiroides qué hace? Trata de hacer lo que puede, ¿no? De regenerarse porque hay todo esto, destrucción. Se van produciendo fenómenos de destrucción. Esto en realidad es invasión de linfocitos, invasión de policía. La policía nuestra invade el tiroides y entonces trata de decir, oye, tú, que tú no eres mío porque se ha alterado. Los antitepeo famosos. Esto me lo voy a saltar porque es muy complicado, pero fíjense, se darán cuenta de lo difícil que es algo tan sencillo como producir hormona tiroidea. ¿No? El otro, no, es que llega el tiroides. No, 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 mire, no, mire. ¿Eh? Esto tiene que capturar el yódolo, captura un receptor, aquí los tóxicos pueden alterar el receptor o el Steinbach, luego resulta que hay una serie de pasos como un laboratorio, cada paso puede tener una alteración y luego todo esto se acumula en el coloide, ven la T4, la T3 y además, además hay T1 y T2 que a veces nadie se acuerda de él, ¿no? MIT, DIT y toda serie de cosas. ¿Verdad? Y nosotros, como mucho, medimos esto. A veces, sus médicos ni eso. ¿No? Medirán la TSH y la T4. Ni T3, ni T3 reversa, ni anticuerpos antitiroglobulina, ni antitPO. Fíjense la complejidad que es, ¿no? Y fíjense un fenómeno simpático, necesita selenio su tiroides. ¿Por qué? Porque el paso T4, T3, este, lo necesita gracias a unas sustancias que se llaman desyodasas, que hay varias, que consumen cantidades ingentes de selenio. El tiroides es el órgano por unidad de peso de nuestro cuerpo que más consume selenio. Todas esas circunstancias disminuyen el paso de T4 a T3. T3 es la activa. Todo eso. Cuando ustedes hacen una restricción calórica, se ponen a dieta, ¿qué hace el tiroides? Dice, anda, se está poniendo a dieta. Y entonces, pues esa es la razón por la que al principio ustedes pierden peso y después, ¿qué pasa? Se frena, esto no hay manera, yo sigo y no sigue avanzando. Claro, él se ha dado cuenta, dicho, oye, que están perdiendo peso, vamos a restringir nuestra actividad. Pero es que, fíjense, cuando toman glucocorticoides o toman una sustancia que esto es muy típica para el control de enfermedades cardiovasculares o tienen un déficit de selenio porque no lo comen y ahora no es tan fácil encontrar selenio en los alimentos porque las tierras están empobrecidas o tienen otra enfermedad de otro tipo. Y entonces el tiroides frena, echa el freno de mano. Y esto indica cómo es posible que a lo largo del tiempo encontremos la enfermedad. La enfermedad, en realidad, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la enfermedad? Siempre le decimos, ¿cuándo empezó todo? Porque a lo mejor nosotros, sus médicos, les ven aquí. Pero la enfermedad no empezó aquí, empezó aquí. No sé si me explico. Eso significa que, a veces, hay que ir por delante de los procesos, hay que anticiparse. Hacemos cada vez una medicina más de precisión, más de anticipación. Todo esto son problemas de alteraciones en el hipotiroidismo. Muchas de ellas las conocen porque en gran parte también las habrán padecido o padecen. Y esto es en el hipertiroidismo. Y a veces se solapan. De tal manera que muchas veces los médicos al principio tenemos problemas por la clínica para identificar hiper e hipo. porque se parecen cosas. ¿No? Y tenemos que recurrir a otras técnicas. A otras técnicas distintas. Y fíjense en todo lo que hacen las hormonas tiroideas. Hacen muchísimas cosas. Intervienen, por ejemplo, en su tejido óseo, intervienen en sus músculos, intervienen en la motilidad intestinal, en la producción de hematíes. EPO. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo puede tener anemia. Y es frecuente. Y no anemia únicamente por déficit de hierro, sino por déficit de vitamina B12. Hay muchos. Fíjense, sigue. Intervienen en el sistema nervioso central, lo hemos visto antes, en el desarrollo fetal, en la producción de calor. Claro, ¿no? Tengo frío. Es muy típico. Yo tenía un amigo que era médico, un endocrinólogo fantástico, pero que era un ligón, y entonces siempre hacía lo mismo. Cuando conocía a una señora que le gustaba, le daba la mano, y entonces la señora le daba la mano y él hacía con la otra mano o sí. Y decía, tienes un problema de cápsulas adrenales, ¿eh? Y entonces ya, ¡ay! ya se le servía a él eso como iniciativa. Era fantástico, ¿no? Un gran endocrinólogo y un gran don Juan. Pero simplemente, ¿por qué? Porque tocaba y notaba de pronto una mano fría y decía, yo tengo, o húmeda, fría, húmeda, ¿no? Fíjense todas las posibilidades donde actuar, ¿verdad? ¿Qué ocurre, me voy a saltar esto, más visual, ¿qué ocurre en la piel cuando una persona tiene, perdóname, ¿qué ocurre en la piel cuando, es que me da, no sé, que Dios me ponga delante de ti, ¿qué ocurre en la piel cuando una persona tiene, solamente en las uñas, ¿eh? Los médicos hemos perdido la capacidad de observar. Como ya tenemos un TAC y una resonancia magnética, ahora, venga, que hagan una resonancia, yo no creo que haya un español que no le hayan hecho una resonancia magnética. Si no le han hecho una resonancia magnética no tiene carne ni identidad. Y entonces, antes observábamos cómo estaban las uñas, ¿ven estas uñas que les pasan? Fíjense como en el tiroides el borde, este típico borde, es típico del hipotiroidismo, se quiebra, ¿no? O esto, el otro día vi una de una paciente, le hice una foto, esto es muy típico, en bandas, ¿eh? Esta es más habitual. Y luego las uñas en uña de cuchara, ¿ven? Como es una, como si fuera una cucharita, las uñas, ¿por qué? ¿Qué le pasa a las uñas? Que las uñas tienen una cosa estupenda que se llama lúnula, esto, que es donde nace la uña y tiene una actividad metabólica muy importante y es como una cajita negra de lo que puede ocurrir en la persona. Claro, si ves esto, lo primero que hay que preguntarle es si se comen las uñas, ¿no? Pero habitualmente no. O sea, que ven que hay muchísimas, ¿no? El problema del sueño, hay mucha gente que tiene problemas del sueño porque dicen, no, si yo duermo, pero me levanto y es como si nada. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esta fase del sueño profundo. Les pasa como a los de la fibromialgia, que no llegan aquí, no llegan a esta situación. En el embarazo, ya saben que la hipotiroididad puede tener problemas para embarazarse y para llevar a término su embarazo y hay que observarlo, ¿verdad? Porque a lo largo del embarazo se producen cambios. ¿Por qué? Porque hay sustancias como la gonadotrofina coriónica, que es una hormona de la placenta, que interviene en el metabolismo del tiroides y cambia del primer al segundo trimestre. Y claro, si tú no tomas el yodo necesario, he dicho antes miligramos y son microgramos, ¿eh? Si no tomas 150 o 200, no te sirve, no llegas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, por eso afortunadamente hoy en día los ginecólogos ya incorporan el yodo junto al ácido fólico, cosa que antes no se tenía en cuenta. Lo necesita el bebé y una madre lactando y una madre en embarazo suelta todo el yodo que tiene y más para el bebé. Yo les voy a contar ahora una historia muy breve porque cambió toda nuestra visión. Una señora de 38 años, esto fue hace bastantes años, llega y viene diciéndome que es hipotriidea y que toma esto de Utirox 75. Seguro que es conocido este producto. Y ella viene a solucionar el tema de su colon. Tiene un problema de colon irritable. Bueno, ¿qué hacemos? Tenía todas estas cuestiones, tenía un problema de estreñimiento, de caída de cabello, de bruxismo, dolores musculares, retención de líquidos. Era una alta directiva de una gran compañía de seguros. Había visto a todos sus médicos y ella no sabía qué pasaba. Nosotros en aquel momento, en el año, miren, 2008, se le mide la TSH y tenía esta TSH y sus anticuerpos anti-TPO estaban arriba del todo. Con una T4 así. Lo que nos trae. Tenemos la oportunidad de medir siempre en el mismo laboratorio. Si ustedes cambian de laboratorio y lo habrán comprobado hay alteraciones. Tienen que buscar siempre el mismo laboratorio. Y entonces, empezamos a tratarla del colon, vamos mejorando su colon y empeoramos su tiroides. Cada vez que iba mejor del colon, iba peor de su tiroides. Se hacía hipertiroidea. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo un problema en el... ¿Por qué? Y fue cuando empezamos a pensar de manera distinta. Empezamos a leer libros de embriología franceses y fue cuando nos dimos cuenta de que tiroides y el intestino van juntos. Claro, según reparábamos la pared intestinal y mejorábamos su colon irritable, empeorábamos su tiroides porque ella seguía tomando 75. No sé si me explico. Y era necesario bajarle porque se le estaba reparando. Lo que antes servía para controlarla se convertía en una sobremedicación. Y entonces decidimos chequearla. Bien. Y desde el 2008 al 2011 empezamos a controlarla. Mismo laboratorio, la Paz. La TSH se regula. Los antitpo se normalizan. Le empezamos a pedir antitiroglobulinas que hasta ese momento no. Y la T4 igual. Aquí deutirostoma cero. Esto lo presentamos a un congreso y les preguntábamos a nuestros colegas ¿ustedes lo entienden? Porque nosotros no. Según lo que nos han explicado hasta ahora yo no lo entiendo porque esto significaría que el Hashimoto se podría curar. ¿No? ¿Por qué? Las relaciones. No sé si logro explicarme cómo era posible establecer relaciones distintas. Y esto era un dato. ¿No? Un dato. Las relaciones entre uno y otra y otra cosa. ¿De acuerdo? Cuando les hablen a ustedes de qué TSH es la buena no se crean en los rangos. Los rangos se hacen porque se reúnen unos señores de vez en cuando que son unos top ¿no? En un sitio les llevan a muy buenos sitios y entonces debaten. Y un día la asociación americana del triófito decide no vamos a rebajar cinco puntos la TSH de diez vamos a llevarla a cinco. A partir de ahora cuando tengan cinco ya decimos que son hipotirideos. Antes eran diez. Antes los hipotirideos se arrastraban por la calle para que fueran dignos de que les dieran medicación. Y en un golpe bajaron. La mejor TSH suya la que tendrán ustedes está en torno a este rango. Estoy hablando entre uno y medio y dos. Esa es su mejor TSH. Claro, le dirán ¿tiene usted cuatro y medio? Ah, está bien. Porque está en rango. Nos quedamos tranquilos. Sí, sí, tranquilos. No sé si me explico. Nos quedamos tranquilos porque el protocolo dice que... Nos quedamos tranquilos. Pero su mejor TSH es esta. ¿De acuerdo? Y claro, la medicina tiene muchos recursos. ¿Verdad? Hasta la realización de una punción con aguja fina cuando de pronto todo esto va a estar disponible si ustedes lo quieren ver. Lo voy a... Lo vamos a meter para que no anden preocupados en poner cosas. Porque vean los parámetros que hay de normalidad. ¿No? ¿Qué deben ser? Hay parámetros de normalidad estadísticos de protocolo y parámetros ideales. Y ahora una cosa que les voy a dejar descolocados. ¿Aquí hay alguien que toma Eutirox? ¿Cuándo lo toma? ¿A qué hora del día? Por la mañana. Por la mañana en ayunas. También por la mañana en ayunas, ¿no? Todo el mundo por la mañana en ayunas. Y los médicos decimos por la mañana en ayunas. Lo tiene usted ahí, se levanta, tracatrá. Y ahora yo les pongo el ritmo circadiano que tiene su tiroides. Aquí está. 9 de la mañana 1, 5 pm 9 pm 1 am 5 am 9 posmeridian ¿Qué significa esto? Por la noche. El ritmo circadiano no es nocturno. Es cuando hace es cuando empieza a pegar el tirón. ¿Por qué entonces la medicina hace eso? ¿Por qué? Les podría explicar muchas cosas. Porque efectivamente una de las cosas que dice la medicina es estos no se van a acordar es mejor que se lo tomen siempre a una hora ya que se lo tienen que tomar y estarán en ayunas porque tiene que tomarse en ayunas porque cuando hay comida se absorbe menos. Si no van a cenar y después de la cena se lo van a tomar se van a ir a la cama se van a olvidar bla 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 en ayunas pero si ustedes son capaces de tomárselo por la noche con dos horas de diferencia los estudios que hay hechos son son vamos demostrativos. Me voy a saltar esto que son los ritmos circadianos que tenemos. algún día la medicina les dirá a usted esto se lo toma por la noche esto se lo toma por el día la aspirina esto que la aspirina que tomamos hay gente que se toma un poquito de aspirina por el corazón tiene que tomarse por la noche publicado en el New England Journal Medicine top de la medicina porque porque el riñón sufre menos estoy hablando de una persona que toma años en la tiro. Sueño profundo a las dos de la mañana temperatura corporal más baja a las cuatro y media lógico es cuando la gente se muere los que hemos trabajado en verdad el momento cuando te toca esto en el hospital estás de guardia sabes que este es el momento en donde alguien va a decir ya me voy todos los biorritmos caen en ese momento a las cuatro y media o sea que si ustedes se levantan a las cuatro y media de la mañana los ojos así tienen que solucionarlo porque tienen que estar durmiendo y están ustedes fuera de ritmo fíjense como no las fíjense intestino activado alrededor de las ocho veinte minutos después del desayuno si ustedes lo anulan se acabó ya no hay tu tía hasta el día siguiente prácticamente y más difícil ¿verdad? temperatura corporal más elevada por la tarde ¿cuándo comienza la secreción de melatonina? a las nueve ¿y ahora la gente cuándo se va a dormir? no, yo doctor yo soy nocturno empiezo a las dos de la mañana antes he estado con el ordenador y me voy a dormir y no duermo ¿por qué? normal ¿pero qué quiere usted? si va contra la natura ¿no? va contra la naturaleza entonces esto va a venir se llama cronología cronobiología y tendrán su crono terapéutica dentro de nada esto es el estudio que no es para ustedes sino para para un para un máster que hay la ingesta de levotiroxina a la hora de dormir muestra una mayor absorción que tomada predesayuno un estudio a doble ciego cruzado aleatorio es decir el máximo y 105 pacientes y el 90 lo completó pero pero ya saben por qué se le decimos por la mañana porque creemos que ustedes por la noche no se lo van a tomar o se lo van a tomar mal esto es la ecografía normal ya voy a acabar esto es la ecografía normal ¿ven? que bonita es esto es la piel la parte derecha la izquierda este es su tiroides con un corte esta es la carótida esta es la imagen que tiene ecográficamente como de vidrio esmerilado estupendo no tiene ninguna alteración ni ninguna lesión ecográficamente hablando es como un corte que le damos esta es su laringe los cartílagos de la laringe bien esta ya no es esta ya no es igual que la anterior ¿eh? ¿qué le pasa? aquí tiene algo ¿verdad? aquí tiene algo más ¿no? una zona en donde no haya tiroides en ecografía va todo al revés lo negro es líquido o sangre cuanto más blanco más denso el hueso es súper denso ¿no? y además resulta que dentro hay una especie de pólipos y aquí hay una calcificación bueno y esto es otro ¿eh? y este le metemos el Doppler ¿y cómo está devascularizado? aquí hay una zona más vascularizada este era el anterior que hemos visto aquí cortado longitudinalmente aquí hay vascularización bueno y resulta que nos encontramos ante esto tiene usted un nódulo ¿pero es benigno o maligno? a mí ya me da miedo decir las cosas y a veces explicarlas porque solamente los médicos tenemos que tener un cuidado exquisito yo a veces que hablo tanto me equivoco ¿no? digo no, no pero que es benigno tranquilo son cosas nada ¿no? porque es que es normal es normal normal y entonces la propia medicina ante tantos tipos de nódulos ha tenido que aclasificarlas fíjense ustedes lo que nos hacen estudiar ¿eh? todos los tipos hay una clasificación internacional para que por la eco podamos empezar a pensar este es más benigno o más maligno a este hay que pincharle o este lo observamos y a lo mejor alguno de ustedes ha pasado por la punción por aguja fina ¿verdad? tracatrá pero la punción por aguja fina resulta que ustedes tienen imagínense el tumor aquí aquí pegadito y la aguja fina ha pegado aquí porque claro tendrían que hacer aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí como hacen a los pobres de la próstata a los pobres de la próstata a los varones no se crea que llevamos lo nuestro no nos hacen así con una aguja uno solo no, es un cribado es decir ocho por ocho tracatrá ¿no? para ver si nos localizan en algún sitio porque puede estar ahí fíjense la clasificación de los distintos tipos claro este tiene todo el aspecto de que eso mucho cuidado ¿por qué? porque tiene pólipos por dentro tiene calcificaciones es irregular ¿no? este tiene también micro calcificaciones es decir cuando un nódulo es como este no hay problema ¿por qué? ¿qué le pasa a este para no hay problema? es redondito no tiene inflamación alrededor no tiene vascularización y dentro no tiene nada y en cambio este ¿qué le pasa? es irregular tiene inflamación alrededor como se ve aquí que hay una zona tiene múltiples calcificaciones y tiene irregularidades dentro como a veces aquí ocurren ese sí y esto es subjetivo esto es hay que mirarlo ¿de acuerdo? ven para acá cielo hombre a salvarme y a salvarles a ellos de mí que si no cuando recomendamos tienes pensado hacer alguna cosa ¿no? cuéntame vamos a hacer un curso en la clínica de nutrición pero con taller de cocina enfocado al tiroides ¿vale? porque no se me oye ¿no? ¿ya? no ¿cómo va esto? espérate ¿ahora? ahora vale pues para los de la cámara ¿no? que vamos a hacer un curso de nutrición bueno los que estáis tratados en la clínica algunos de los que estáis aquí que veo muchas caras y los que no también sabéis que la nutrición es fundamental para cualquier patología entonces ahora en la clínica de medicina integrativa vamos a empezar a hacer talleres de cocina también porque hemos montado una cocina abajo que era mi sueño y por fin la tenemos en esta nueva clínica entonces vamos a hacer un curso de teoría enfocado a la dieta porque hay muchas dudas sobre la alimentación y de cocina ¿no? algo práctico y ponerse a hacer ¿no? y ponerse a hacer para que se vea que se puede hacer cosas buenas que están ricas claro por supuesto muchas recetas que pueden ser muy apetecibles y nada esto bueno creía que no iba a llegar porque estaba con pacientes pero me pidió Tina que dijera algunas recomendaciones sobre alimentación y si no las iba a decir él y bueno hay alimentos que nos van a ayudar a que el metabolismo tiroideo vaya bien porque tiene los nutrientes que necesitamos para que se produzcan esas hormonas y luego están los llamados alimentos bociógenos de los que hemos oído hablar mucho seguro que son estos que tenemos aquí abajo ¿vale? que bueno esto lo que hace es que tienen ciertas sustancias que inhiben la producción de hormonas tiroideas pero para no alarmar quiero decir que no pasa nada por tomarlos en pequeñas cantidades ¿vale? porque por ejemplo sabemos que las crucíferas la coliflor el brócoli las coles de Bruselas tienen muchísimas propiedades son antioxidantes tienen mucho calcio muchos minerales entonces a veces leemos esto en internet y uno se quita directamente todas las coles de la dieta y no hace falta o sea que si tomamos coles una vez a la semana aunque tengamos un hipotiroidismo no pasa nada igual que las fresas y la soja tiene muchos problemas ya hablaremos de ello ¿vale? porque no solo que es un alimento bociógeno entonces no conviene abusar pero si un día me tomo un poquito de tofu tampoco va a pasar nada ¿vale? y es muy importante que tomemos alimentos ricos en yodo que sobre todo están en los pescados o sea que tenemos que tomar pescado dos o tres veces a la semana el selenio que muchas veces nosotros lo damos incluso en suplementación no sé si has hablado del selenio es básico también y las nueces por ejemplo los cereales integrales el comer integral no voy a hablar mucho de nutrición que me enrollo pero el comer integral es fundamental porque tenemos todos los minerales de los cereales que necesitamos ¿no? y por eso no tomar ¿lo de las algas? que hay debate sobre que ahora resulta ¿están ustedes comiendo más algas? no pasa nada por tomar algas es otro alimento que todo el mundo se quita cuando tiene problemas tiroideos ¿vale? en cantidades pequeñas necesitamos el yodo lo que pasa es que se ha llegado a dar dosis muy altas de yodo en personas con problemas tiroideos y se ha visto que a veces será contraproducente entonces ya directamente pues todo lo que lleva yodo que es lo que se hace mucho en medicina con nutrición no, aunque lleve un poco de yodo todo fuera no, no si tomas algas en cantidades pequeñas pues al revés es algo que tu tiroides necesita sí o sí porque si no no formamos solamente el que tiene un carcinoma sobre todo papilar de tiroides es el que tiene que tener más estricto más cuidado efectivamente con el yodo exclusivamente ni siquiera el anaplásico el carcinoma papilar que es un tipo que es el más frecuente y bueno y el zinc también los omega 3 son importantes y cuidar el intestino por todo lo que supongo que os habrá contado claro, haremos y lo avisaremos y lo haremos con tiempo si, Alicia la gestora os mandará un email con el curso todo esto que lo van a tener a disposición son algunas plantas que ayudan en dosis adecuadas no les recomiendo que se automediquen las plantas son muy complicadas de manejar además interfieren mucho con otros medicamentos pero hay muchas posibilidades para ayudarse especialmente en las fases iniciales cuando hemos visto las curvas iniciales y pueden parar muchos problemas de todas maneras insisto insisto en esto yo sí alguna vez he tenido realmente problemas ha sido cuando se han utilizado plantas que hay que saber de dónde vienen hay que tener mucho cuidado no comprar cualquier cosa a veces en los herbolados dice esta es más barata que esta y se lo ruego encarecidamente porque la potencia que tiene esto es auténticamente impresionante yo tengo una pregunta en los alimentos recomendados ahí pone cereales y antes has hablado de la permeabilidad intestinal entonces los cereales con gluten están directamente relacionados con la permeabilidad intestinal entonces ahí hay como una conclusión no no todos si hay permeabilidad realmente el gluten sí pero sobre todo el gluten del trigo es el que más nosotros no quitamos todo el gluten en problemas de permeabilidad a no ser que veamos que hay una intolerancia o sea el gluten del trigo sí pues es un gluten de un tamaño molecular muy grande tiene 40 cromosos más frente al trigo antiguo que es de 7 o sea es mucho más pequeño y ese sí que favorece más la permeabilidad hay personas que sí que tienen que quitar todo el gluten pero no siempre y la avena por ejemplo tiene un tipo de gluten que es la avenina que no tiene nada que ver y normalmente no tiene por qué quitarse pero bueno luego todo esto hay que personalizarlo efectivamente y también hemos descubierto que luego las circunstancias sociales de las personas son muy importantes a veces los médicos o los profesionales nos ponemos estupendos en la consulta le decimos esto hay que hacerlo y luego la gente tiene su vida y su vida es muy complicada ¿no? y entonces hay un fenómeno que ocurre que es que a los 4 días digo ya no hago más estoy harto y hay falta de adhesión terapéutica entonces hay que ajustar mucho la individualidad y la situación social eso es una cosa que nos lo valoramos mucho hay posibilidades desde otras ramas ¿no? ahora pasaremos a que nos hagan preguntas y el que quiera vamos a hacerle una eco para eso hemos traído una eco si alguien se presta para que veamos cómo se hace una eco en directo ¿no? fíjense cómo otras medicinas medicinas llamadas tradicionales nos pueden ayudar y esto no interfiere con medicamentos lo pueden ustedes aprender y hacer bien en su casa distintas asanas ¿no? dentro del yoga que están vinculadas justo a la patología tiroidea se las quería simplemente traer como algo puntual como hay más posibilidades que simplemente tomar un medicamento ¿cuál es nuestra postura respecto a esto? es que es cierto que los medicamentos van a ayudar pero pongo siempre el mismo ejemplo imagínense que ustedes tienen un enfermito al enfermito le meten en la cama y le dicen ala descansa y te vas en cambio lo que hay que hacer al enfermito es meterlo en la cama darle cariñito y calditos de pollo y se recupera antes pues igual con el tiroides al tiroides durante un tiempo hay que mantener a lo mejor su eutirox porque no queda más remedio pero ¿qué hay que hacer? hay que repararle no será inmediato y en algunos pacientes solamente el objetivo será no progresar en otros mejorar cada uno su circunstancia no sé si logro explicarme bien vamos a pasar a una rápida ronda de preguntas venga preguntas que tengan ustedes quédate cerca de mí porque nos vas a ayudar ¿quieres agua? cuestiones preguntas venga ah sí necesitamos lo de los alimentos es igual para hipotiroidismo que para el IP lo que habéis dicho de los alimentos sí o sea bueno a ver con matices sí con matices bueno la alimentación también lo que pasa es que no habla de eso pero la vamos a enfocar mucho a cómo esté el intestino ¿vale? o sea que más allá de si es hay hipo o hiper el que el intestino cómo funciona si es permeable si hay que quitar todo el gluten si hay que y ahí lo vamos a tener en cuenta pero el el tomar alimentos que sean que sean bociógenos o que favorezcan el metabolismo que el metabolismo del tiroides sea correcto sí que eso es lo mismo o sea eso debe ser o sea hay que evitar igualmente un alimento porque a veces pasamos del hiper al hipo muy rápido o sea normalmente hay un desequilibrio de la función tiroidea entonces es igual ¿y mi experiencia es que con las algas se le disparaba la accesibilidad? bueno claro los alimentos que sí que tienen mucho yodo hay que limitarlos o sea sí 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 eso hay que limitarlos o sea si tomas unas pocas algas como he dicho una vez yo a la gente que tiene hiper le digo a lo mejor los que tienen yodo no quitarlos completamente pero tomarlos si tú echas un trocito de algas una vez a la semana en tu ensalada no pasa nada pero no abusar sí eso sí pero el resto los beta carotenos el zinc los omega 3 todo eso sí que es bueno para todos el yodo es lo que más el equilibrio el equilibrio es lo más importante eso es importante siempre tenerlo en cuenta y matizar y luego individualizar porque hay muchos factores han visto la complejidad del metabolismo de la formación ¿verdad? cada uno de esos pasos tienen elementos a considerar y créanme algunos de ellos todavía no conocemos la fineza que tienen porque cada enzima está regulado por sus genes no genes alterados o no sino polimorfismos polimorfismos es lo que papá y mamá nos dieron cuando repartieron las cartas toma rojo rojo a tu hermanito ojo este tío siempre va de estupendo y tú rojo y azul y resulta que tu enzima es más lentito que el de tu hermanito y entonces a ti la misma dosis de la misma cosa no te siente igual y en eso la medicina está empezando cada vez conoce más cosas pero se dan cuenta de los matices se dan cuenta de la época de meter un hierro candente en el tiroides a la posición actual por eso les he traído la historia porque a veces parece que la medicina ha avanzado poco ha avanzado mucho y nos queda mucho todavía que conocer hay muchas cosas a las que decimos no tenemos ni idea habrá que estudiarlo más venga más preguntas a ver perdón va usted después es que tiene ahí el sí ven quería preguntar quería preguntar se supone que si tienes los anticuerpos elevados tienes o tengas tiroides de Hashimoto siempre la definición del Hashimoto es por los anticuerpos antitiroideos elevados no por otra ustedes tendrán tres elementos claves cómo me siento clínicamente sus manifestaciones clínicas cómo se sienten hormonalmente y eso es bioquímica TSH T4 T3 y luego cómo están inmunológicamente y esa es la parte fina el diagnóstico de Hashimoto de Hashimoto es elevación de anticuerpos antitiroideos especialmente antitPO los antitiroglobulinas pueden subir como los anticuerpos antinucleares por otras enfermedades autoinmunes pero la pregunta es porque ya es más personal digamos se supone que si ya el intestino se va recuperando o está recuperado pero si continúas ¿eso se podría llegar a regular? se puede llegar a regular porque como he comentado hay distintos factores que también intervienen cuando hemos explicado cuando hemos señalado que esta es una propuesta de la permeabilidad no es una propuesta absoluta hay que tener en cuenta que en medicina fíjense tuberculosis sabemos lo que es le damos los antibióticos teóricamente la curamos pero hay muchas en donde tenemos muchas propuestas ¿eso qué significa? no conocemos realmente cuál es la causa y entonces tenemos propuestas distintas que vamos buscando quién es el culpable virus interviene muchísimo y cambios hormonales también intervienen tóxicos medioambientales intervienen también pero se puede llegar a regular se puede llegar a ir descendiendo y regulándolo pero puede ser no necesariamente es inmediato hay trabajo fíjense el tiempo que nosotros tardamos esta va la señora después muy rápidamente el subclínico es bueno yo si quiero con mi caso particular el subclínico el subclínico que te hacen periódicamente el estudio tiroideo lo tienes perfecto pero te lo diagnosticaron en su momento y te lo corroboraron y tal entonces es mi caso personal me diagnosticaron hipotiroidismo casualmente hace 10 años nunca he tomado la medicación que me dijeron entonces estoy un poquito no engañando sino que dije no lo tomo y voy todos los años me hacen en Gomez ya el estudio y perfecto la TSH sigue así la doctora me dice porque estás estupenda y no bueno puedo bajar un poquito doctora así un poquito para disimular y tal no 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 entonces claro eso es el subclínico entonces que pasa ahí porque yo no acabo de entenderlo si en su momento me dio vamos que estaba clarísimo no eso que pasa ahí el hipotiroidismo eso subclínico el hipotiroidismo subclínico es un nuevo concepto que surgió hace unos años que pasaba necesitamos que los pacientes llegaran a tener por consenso una TSH imagínese a partir de 5 y si ustedes tenían una TSH por encima de 5 usted era hipotiroidea y por lo tanto tenía derecho recomillas a empezar a recibir tratamiento pero resulta que había pacientes que tenían 4 y medio o tienen un paciente tiene 4 y pico le hacen una ecografía y la ecografía es un poco extraña no hay datos le hacemos los anticuerpos y entonces resulta que tiene usted los anticuerpos elevados y su T4 está a lo mejor en rango pero le medimos la T3 y está un poquito baja eso es un hipotiroidismo subclínico subclínico es sutil que no es tan evidente y entonces ¿cuál es la estrategia de tratamiento? pues individualizado primero el factor de edad es muy importante segundo ¿cuáles son las otras circunstancias que hay? ¿en qué circunstancias está el paciente? y hay que ajustarlo ¿usted recibe alguna medicación? bueno pero nunca la he tomado sí pero en su momento le dijeron tome usted Eutirox y luego me subí un poquito para el fin de semana porque no es pero vamos sí pero usted nunca lo ha tomado vamos perfecto la T4 la T6 pero en su momento llego a dar cuando me lo diagnosticaron y solamente una vez luego ya todos los años voy y está perfecto y nunca he tomado una pastilla pero cuando dice usted está perfecto ¿qué TSH tiene? es que ahora no recuerdo varía un poquito unas décimas pero está dentro está en la media de no, a lo mejor no es el 2 es 3 y pico bien yo les yo les recomiendo estoy dentro de lo no les recomiendo una cosa sí, sí no se fíen vamos a ver vamos a ver se fían pero la medicina integrativa exige que ustedes se preocupen de sí mismos no se preocupen hay un fenómeno ahora que es la desconfianza global vivimos en un mundo de desconfianza global yo hay veces gente que digo ¿para qué vienen a nosotros? si no van a hacernos casos no vengan ¿no? pero si les pedimos que se que se responsabilicen de sí mismos tienen que saber cuáles son sus cifras cuando les digan está bien diga pero ¿cuánto tengo? no, yo no tengo impreso en casa pasa que ahora no me acuerdo porque a veces varía unas décimas tal pero que está perfecto y la doctora me dice no, tienes perfecto tienes perfecto pero si es que no toma las pastillas no las he tomado nunca bien ¿por qué? y lleva así 10 años ¿por qué? pues porque puede variar puede variar a lo largo del tiempo y no es una foto fija las enfermedades de este tipo como cualquier enfermedad no es una foto fija y los médicos trabajamos sobre grandes datos y estadísticas y protocolos pero cada paciente es un mundo entonces ese es el aspecto sutil del tema pero hipotiroidismo subclínico es lo que hemos hablado esa es sutileza no hay evidencia pero está ¿no? en una situación de frontera de frontera ¿alguna pregunta más? bueno gracias quiero hacer así como dos en una respecto a la enfermedad de Graves y con sintomatología además de softtamos ¿cómo dirigen ustedes el tratamiento con esta filosofía integrativa? porque el tema de las barreras interfiere igual o la presencia de los anticuerpos es debido a otro tipo de factores? normalmente en el Graves Graves-Basodau que es la situación del hipertiroidismo es la primera fase de una disfunción tiroidea lo que suele hasta ahora la medicina ha clasificado el hipertiroidismo y el hipotiroidismo y ha llegado a clasificar el hipotiroidismo en cuatro subtipos pero es como cuando usted entra en una película y entra empezada usted tiene que preguntar ¿por qué a la chica no le gusta el chico? ¿qué le hizo? no sé si me explico entonces muchas disfunciones tiroideas empiezan con un cuadro de inflamación fase hipertiroidea en el tiempo dejado se estabiliza llega a una fase eutiroidea como de luna de miel más o menos de un tiempo impredecible y tarde o temprano entra en una fase hipotiroidea muy individualizada ¿qué se hace en la fase de Kreis-Basedow? hay que controlar la función del tiroides porque si no el paciente no puede vivir está pierde peso está irritable tiene unos calores tremendos ¿no? hay una diferencia que tiene que conocer el paciente el esoptalmos es un tema muy individualizado y diferente del tiroides hay muchos pacientes que puede regular su tiroides y el esoptalmos no controlarlo bien ¿pero cómo se regularía esa tiroides? quiero decir si puede concretar un poco más en el sentido de en una primera fase con anticuerpos en una primera fase dando antitiroideos dando anti bloqueando no la producción de hormona tiroidea para dejar un tiempo para reparar de la misma manera que en el hipotiroidismo le damos hormona tiroidea dándole un tiempo para reparar ¿y un abordaje sobre el sistema inmunitario que esté sobreactivado pues no sé vitaminas D claro siempre la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿y cuál es el factor desencadenante? a lo mejor el problema está en el virus de Epstein-Barr o en el citomegalovirus o está o a lo mejor en que tiene un nivel de derivados de PCBs así de alto que están actuando sobre el receptor de captación de yodo y está a toda máquina depende ¿y sobre el esoptalmos ya es por aprovechar? el esoptalmos es una patología tan específica que nosotros normalmente yo personalmente trato de derivarlo a un buen oftalmólogo porque indico es algo muy muy peculiar nosotros el esoptalmo tratamos de que el paciente de que el paciente por ejemplo hidrate muy bien su ojo que no tenga sequedad que no tenga infecciones secundarias pero insisto no es tan fácil de tú puedes controlar perfectamente el metabolismo del tiroides y los anticuerpos y el esoptalmos permanecer y hay esoptalmos realmente duros de tratar y luego respecto a las recomendaciones nutricionales aparecían las legumbres y quería preguntarles respecto a las saponinas y su papel en la permeabilidad intestinal y sí que veía la recomendación a ver si tú las si una legumbre bien cocida pierde las lectinas las saponinas en gran parte y si estás tratando el intestino a la vez sí que se pueden tomar a lo mejor inicialmente si está muy permeable pues se pueden retirar un tiempo pero lo que hay que tratar es esa permeabilidad o sea una dieta solo no va a tratar ni la permeabilidad ni el tiroides tienes que hacer un tratamiento pero una legumbre bien cocida sí que la puedes tomar sin ningún problema sí que es verdad que ahora se habla mucho de quitar todos los cereales y todas las legumbres en problemas de permeabilidad nosotros nunca lo hacemos decimos cómo hay que cocinar las cosas y cuáles sí cuáles no y se trata la permeabilidad perfectamente sí en este tema hay distintas políticas hay gente que por ejemplo hace una política muy agresiva por ejemplo frente a cándidas ¿no? porque muchas veces está asociada nosotros ya nunca en la primera fase tratamos la cándida la candidiasis tratamos primero el terreno y porque además después de ver tantos pacientes vemos muchísimos que han tenido estos problemas esto es lo que nos ha llevado a este protocolo generamos mucho menos reacciones de Herzheimer situación aún así a veces ahora mismo tenemos a un chico que está rojo y le hemos tenido que dar corticoides hemos hecho dietas mucho más efectivas y no nos sirve para nada claro durante años y ahora estamos ampliando un poco y tratamos la permeabilidad bueno terreno terreno primero terreno 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 que cuando tienes un intestino muy permeable pues al principio sí que viene bien que las evites pero cuando va estando mejor en cantidades pues sin abusar las puedes tomar o sea que es cuestión de ir tratando siempre a la vez el tiroides y que la digo el tiroides el intestino y que la dieta vaya avanzando y vamos incluyendo alimentos en función de que tu intestino esté más fuerte para la medicina integrativa no hay un paciente con una patología es un paciente que tiene interrelaciones y ese es el éxito vienen con asma y nos interesa por ejemplo cómo está detoxificando cómo está su intestino hemos presentado a congresos ¿verdad? espectaculares fotos de psoriasis en poco tiempo quitando metrotraxate quitando los biológicos con una dieta correcta un control y una buena detoxificación limpio alguien que salía de la consulta y había que barrer de cómo descamaba ¿lo hacemos eso con el 100% de los pacientes? no porque no somos dioses y la medicina tiene esas variabilidades ¿qué impacto tienen tanto los ejes de estrés como la ausencia de actividad durante el día? porque por lo que tengo entendido es por ejemplo el mantenimiento de la temperatura es el músculo esquelético durante el día y por la noche se carga la tiroides entonces estas modificaciones ¿cómo manejan los ejes de estrés y qué impacto pueden tener la tiroides? todo el estrés funciona en todo además nosotros trabajamos mucho sistema adrenal con tiroides vemos muchísima gente que tiene problemas de hipotiroidismo y también tiene un problema adrenal asociado tiene su cortisol alterado su ritmo circadiano alterado su dehidroepiandrosterona alterada de hecho por ejemplo hay conexiones muy claras entre déficit de progesterona y problemas en el tiroides la progesterona cae cae la TSH ¿no? y se altera también la T4 esa es una de las razones por las que el hipotiroidismo genera problemas en los embarazos genera problemas en la infertilidad genera problemas también añadidos en la menopausia porque además la progesterona también actúa sobre el hipotálamo TRH está encima de la TSH interviene es un calidoscopio claro todo se regula es muy importante